Ananea con estándares vigentes, comprometidos con la responsabilidad socioeconómico ambiental sostenible Ananea, cuna de hombres y mujeres aguerridos orgullosos de su canto, su cultura, ganadería y minería, hoy que cumples 166 aniversario, te rendimos homenaje, querido distrito de Ananea y a nuestro alcalde, técnico Leonardo Huanca Mamani y regidores a nuestras distinguidas autoridades les expresamos nuestro cordial saludo, que sigan deslumbrando y cultivando la educación, salud, cultura a favor de nuestro pueblo y todo el Perú Aislados hoy para que cuando volvamos a estar juntos no falte nadie Ananea, mantente fructífera siempre feliz 166 aniversario que viva Ananea 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 pueblo con una historia adorada aisladBruft aislados en un Gracias.